En el municipio de La Plata estamos fortaleciendo el turismo religioso. Aquí, en la vereda Panorama, existe el Cerro de la Divina Misericordia. Pero en este punto exacto, usted podrá encontrar el mirador Panorama 360, quien hoy nos abre sus puertas para conocer los servicios y esa hermosa vista que propios y turistas podrán disfrutar. Nos encontramos con el emprendedor que hizo posible este hermoso proyecto. Él es Marco Ramírez. Marco Ramírez será la persona encargada de contarnos y de darnos a conocer a todos nuestros seguidores todas las iniciativas, cómo surgió este hermoso proyecto. Bienvenido, Marco, y felicitaciones por este espacio que usted ha tenido a bien adecuar y permitir que muchas personas tengan una mejor vista desde el municipio de La Plata. Bienvenido, Marquitos, y cuéntenos cómo surge este proyecto denominado Panorama 360. Doctora Adriana, bienvenida también usted a nuestro mirador Panorama 360. Créanme que para mí y para mi familia es motivante de que usted nos esté visitando el día de hoy. Y de paso, pues, aprovecho para felicitarla por estar mostrándolo nuestro, por demostrar ese sentido de pertenencia que todos debemos de tener con nuestro municipio, con nuestra cultura y con nuestras riquezas que tenemos. Claro que sí. Cuéntenos, Marquitos, ¿cómo surge la iniciativa de construir este mirador aquí en la vereda Panorama denominado Panorama 360 grados? Doctora, el turismo no es un secreto a nivel mundial, está en un auge y es una de las activaciones económicas que debe surgir y es valorar las riquezas que tenemos en nuestro territorio. Mirador Panorama 360 nace de las tentativas de la resiliación, de la crisis, de la pandemia, donde todo mundo buscaba hacia las zonas verdes, hacia los campos. Y naturaleza. Y naturaleza y ese esparcimiento de libre contaminación y aire puro. Claro que sí. Usted aprovechó muy bien el espacio. Aquí en el mirador Panorama 360 podemos tener una vista espectacular, como ustedes lo pueden evidenciar. Marcos, cuéntenos, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen? Porque llevan un año funcionando como mirador y veo que se está proyectando para seguir ofreciendo unos servicios y obviamente aprovechar, como usted lo dice, este hermoso paisaje. Sí, doctora, mire que Mirador Panorama 360 es el aporte de la familia Ramírez Pérez hacia las riquezas que tenemos en nuestro municipio de La Prata. Yo creo que es un granito de lo mucho que podemos aportar como empresarios, como ciudadanos para nuestro municipio. Mirador Panorama, créame que dinamiza, muestra nuestra cultura, muestra nuestro patrimonio, muestra nuestro pueblo y las miles de riquezas que tenemos y que articuladamente debemos demostrar para decirle que La Plata es mucho más de lo que la gente piensa en el exterior. Qué bueno, Marcos. Y ya para concluir esta entrevista, yo quiero que sea usted quien les indique por qué le llamamos Mirador Panorama 360. Cuente usted todo lo que realmente puede observar una persona si visita este Mirador. Claro, Mirador Panorama 360 tiene dos connotaciones. Una porque está ubicada en la vereda Panorama, donde está el mejor panorama de nuestro municipio, paraíso folclórico de Huila. 360 porque usted desde el punto que esté, tenemos observación. Yo estoy mirando hacia esos cerros hermosos, como usted está mirando hacia el valle de San Átaga, el camarógrafo está mirando nuestro pueblo. Son 360 grados de vista, donde hay un aire puro, hay unos árboles que embellecen este sitio, y la frescura, el aire natural, y ante todo esa tranquilidad que se debe tener cuando se pasea con los niños, con los hijos, con las familias, con los amigos. Entonces yo creo que es importante que la gente venga a nuestro Mirador y realmente que viva esa experiencia y valoremos lo que tenemos todas. Y que disfruten de toda esta hermosa belleza y esta hermosa vista. Felicitaciones para la familia Ramírez. Gracias a ustedes por pensar en el turismo que el municipio de La Plata tiene. Yo resalto La Plata Huila. También tenemos juegos tradicionales, como el minitejo y el juego de rana. Y este espacio fue uno de mis preferidos. Es un lugar propicio para disfrutar de la naturaleza, de la vista, y lo mejor de todo, del sonido de los animales. Y como homenaje al paraíso folclórico de Luila, aquí en el Mirador Panorama 360, usted podrá disfrutar de estas figuras que rinden homenaje al folclor y a la cultura de nosotros los plateños. Si usted viene al municipio de La Plata, no puede dejar de visitar el Mirador Panorama 360. Un sitio especial, porque como su nombre lo dice, usted podrá tener una vista 360 grados de esta hermosa municipalidad. Servicio en el Mirador Panorama 360 es de miércoles a lunes. El horario de atención al público es de 2 de la tarde a 10 de la noche. Y el costo del ingreso a este hermoso lugar es tan solo de 3,000 pesitos. En el Mirador Panorama 360, usted podrá encontrar servicio de restaurante, servicio de bar. Aquí vamos a deleitarnos con unos muy buenos cócteles. Además de ello, en este sitio se puede ofrecer también cualquier actividad social, celebración de alguna fecha especial. Entonces vamos a disfrutar de nuestro cóctel. ¡Salud! Yo resalto La Plata Huila. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.